que vamos a hacer entonces platanito y lo vamos a hervir y luego entonces lo vamos a dejar que herva el plátano o plátano macho hasta que se abra la cáscara van a ver que ya está como un color amarillito entonces ya que se abra la cáscara entonces o la concha lo van a dejar ya pagar el fuego porque ya está listo es cuando sabemos que ya está listo cuando ya se abre la cáscara y ya que le quitamos la cáscara o la concha pues vamos a ponerlo a cocer o a moler en el procesador de comida ¿cómo es que se llama eso? ¿cómo se llama eso hace el plátano? mi amiguito tan chulo que Dios lo bendiga no le vamos a poner nada ahora mi amiga pues va a estar moliendo que quede una masita todo el plátano como pueden ver va a quedar un plátano súper hermoso como masa para poder hacer nuestros pasteles o empanadas empanadas de leche o manjar de leche bueno aquí le vamos a poner la leche vamos a ponerle azúcar canela y ya que herva la leche un poquito que se caliente le estamos poniendo ahorita la azúcar también se le puede poner canela en polvo o canela en pedacitos así como esas las grandes y vamos a menearlo a menearlo y ya ahorita le vamos a echar lo que es la maicena lo vamos a disolver primero la maicena en leche y lo vamos a estar añadiendo poco a poquito porque si no se pega y se te van a hacer bolitas se te puede pegar se te pueden hacer bolitas y no estaría bien entonces esa es la maicena que estamos usando el Argo esa es la maicena dependiendo el espesor que quieras nosotros le pusimos cuatro cucharadas cuatro cucharadas pero tienes que irlo meneando 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 si ves que necesitas más tienes que irle agregando porque tiene que quedar una consistencia durita no muy aguada aunque después que se enfríe va a estar durita pero tienes que dejarla un poco más durita porque no queremos que sea líquida para poderlas hacerlo muy bien entonces vamos a batir a batir a batir bate 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 chocolate ah no verdad es manjar o la poleada en muchos lugares del Salvador le decimos poleada o este manjar todo depende y miren tiene que quedar en esa consistencia durita para que la podamos hacer de lo más bien bueno aquí vamos a freír el pastel de plátano empanada de leche empanada de manjar o leche dependiendo como tú le llames porque tiene dependiendo dependiendo donde tú eres y dime tú como le llamas a esto pastel de plátano estamos usando el plástico para que no se nos peguen las manos pero también puedes usar un poquito de aceite pero con el el plástico lo que tienes que no se sale todo puedes este taparle los hoyitos o cosas así entonces solamente necesitas un poquito lo doblas por la mitad usas un plástico hola mi amor cómo estás esa es mi sobrinita allí saludando la tía Rita y a ustedes y solamente si ustedes bien que tienen un hoyito le pueden poner otro pedacito y fácilmente se puede pegar y listo ya lo tenemos listo para poderlos freír y vamos a dejar que se frían de los dos lados y entonces ya que estén cafecito doradito ya están listos para salirse del comal y desgustarlo ay se me hace agua la boca que rico amiga gracias mi amiga por toda tu ayuda que siempre me das muchas gracias nada más que ahorita por el coronavirus ya no podemos hacer nada porque nos tienen en cuarentena no pues mi amiga a ver cuándo me invito otra vez ay amiguita ya te extraño que rico eso le podemos poner azúcar así blanca o podemos ponerle el azúcar con canela ahí dependiendo el gusto de cada persona tú le pones al gusto nada más la agarras y lo pones en un platito azúcar de la blanca o azúcar con canela o lo puedes hacerle así sprinkle todo alrededor pero normalmente pues agarramos una pailita un este como se dice un plátano ay se me está haciendo agua en la boca que rico se ven están deliciosos deliciosos se los juro que están riquísimos pero bueno así es como le dicen esas son las empanadas y solamente le podemos poner así ya están gustas para disgustarlo les decía podemos ponerlo en el plato así y ya que le pones la azúcar y también la canela le da vuelta y vuelta y vuelta hasta que queden bien riquitas esa de ahí se mira quemadita pero vieran que rica está ay mi madre eso es delicioso delicioso solo le dan vuelta así hasta que quede cubierta de azúcar mira que delicia mi madre esto está delicioso ¿gustan? bueno aquí les invito un platito espero que la puedan hacer si esto les gusta denme dedito arriba suscríbanse al canal y díganle familiares y amigos del contenido de este video bueno mi amor déjame decirte que esto está de lujo está ay si pudiera describirtelo está delicioso delicioso mmm déjame disgustarlo otra vez ay que rico esto está de maravilla oh my god esto está delicioso delicioso bueno no olviden de darme dedito arriba suscríbanse al canal y por favor compartan 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 gracias gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.